No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera, si le pones lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola, habla de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, bailándose nos va a las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Esperando a que cooperes para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento, déjame probar tus movimientos Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, bailándose nos va a las horas Ella dice que baila sola, habla de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Es la única que yo vi brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te voy a estudiar Ella, ella, es la única que yo vi brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan bella Cuidado con ella, no te voy a estudiar Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Así nos vamos yendo, mientras la música sigue corriendo Te miro la cara y te veo sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, habla de que no la controla Con mi huella todo eso ignora Bailando lleno pa' las horas Ella dice que baila sola Al real de quien no la controla Con mi huella todo eso ignora Pero a mí no me ignora Manuel Turizo Julián Turizo Sky La Industria Inc Así que iría trabajando contigo Moriéndote a tu manera